Hola comunidad Fuzzbox, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuzzbox Sounds y hoy mi invitado es Rodrigo Larrivera de la banda Phármacos ¿Cómo estás Rodrigo? Bien, ¿y tú? Gracias por venir a la Fuzzbox Sounds Oye, lo que estábamos viendo recién es el videoclip oficial del primer sencillo de Phármacos que se llama El Refugio Suave, cuéntame un poco de ese video que tiene una estética hermosa Sí, bueno, toda la estética va por parte de los navajas, un equipo de trabajo que saluda a Lucas y todo su equipo fue como una paletía de hacerlo en grupo, hacer una cosa bien, ¿cachai? Estamos en el catering, digamos, y más que nada en traslados, ¿cachai? Oye, Rodrigo, ¿quieres que me presentes tu sonido? ¿Qué son las cosas que nos trajiste hoy día? Bueno, esta es mi guitarra principal y la única que tengo, o sea, la doble principal y es un Ivane FR1620 Lo que más me llamó la atención de esta guitarra es el Mango que si bien es como ultrametallero, así como... Bueno, esta marca se especializa para hacer así como para los shredders para el Steve Vai y todos los fanáticos de Steve Vai, ¿cachai? Como son mangos súper rápidos Y... no sé, a mí me encantó el mango Me llamó mucho la atención la idea de tener una guitarra de una marca como metalera También vi como ESP y todas esas cosas, ¿cachai? Me gustaba tener como una... Algo distinto Sí, o algo distinto, ¿cachai? Yo no he visto esta guitarra más que yo usándola A lo menos en la escena que yo estoy... Claro Oye, ¿y tu ampli? A mí me encanta el sonido Marshall, o sea, partí con un... Valve State, que son los más baratos de los Marshall, ¿cachai? Que igual tenía un tubo en el pre Y después me pude conseguir este a súper buen precio usado Y... igual mi sueño es tener un JCM800 Pero por mientras te está la raja Me ocupo el canal... Más que nada el canal Anomass Que es como el limpio para saturarlo un poco Y el canal Benny lo toco, en verdad Que es como muy metalero, hombre Sí, ¿por qué no reímos nosotros porque hablamos de los sonidos metaleros? Porque en verdad Farmaco está bastante alejado de lo que es el sonido metalero Claro ¿Cómo definirías tú el sonido de Farmaco? Abiertamente pop, ¿cachai? Pero... Como que todos venimos de unas influencias tan dispares Que se mete mucho el rock, no sé, el otro guitarrista, el Carlos Es súper como... Bob Dylan, ¿cachai? Como blues Sin embargo, la cantidad de influencias diferentes lo hacen como un... No sé, un rock pop quizás más interesante Oye, y de tus pedales Aquí nos trajiste toda tu pedalera Sí Bueno, esta es la pedalera que estoy usando actualmente ¿Ya? Que es la única pedalera que he usado en mi vida, en verdad Y bueno, este es el más importante para mí Que es el Line 6, el Daily 4 Bueno, en artes canciones hago cosas con el tap tempo Que lo encuentro vital para mí Porque siempre juego con delays como exacto en el tiempo, ¿cachai? Voy con el batero así Y... ¿Cachai? No todos con secuencias ni nada Pero entonces si se apura un poco el batero y todo Vamos a ir regulando, ¿cachai? Bueno, voy a tocar una canción del disco Nueve Farmacos que estamos trabajando Esta canción es con single coil, ¿sí? Como más trato y le pongo chorus y prendo el compresor también Por una cuestión de volúmenes Que también cambia la cápsula handbag No tiene nombre la canción así No tiene nombre la canción así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gusta mucho el pop como actual, que siempre hay como una cosa como emotiva detrás. No sé si tú te fijas en las canciones, aunque sea como Go Mama, Go Papa, siempre hay unas armonías muy emotivas. Esa es como una cuestión de que a mí me encanta el pop, me gusta como lana del rey. Toda esa cosa como bien grandilocuente atrás, con el acorde y la cuestión. Esa cuestión me fue con el tiempo gustando en el pop. Obviamente también fui pendejo y decía como que si te gusta el pop y gay, que es desprejuiciar, si hay cosas buenas en todo. Yo valoro cosas buenas del hip hop, del reggae, del dab, todo tiene cosas buenas, porque tiene que ser tan así. Sin embargo, sí vengo de una escuela súper rockera. No sé, amo Deftones, yo vengo de todo eso. De Tool, Faith No More, Primus, Queens of Stone. ¿Y hoy día qué estáis escuchando? No sé qué me pasó con Lana del Rey. Bueno, Lana del Rey es un gran motivo también ella misma, me imagino. Claro, sí, igual sí. Pero Lana del Rey, no sé, Nicki Minaj, ponte tú. Ya. Algunas cosas pop de repente ahí que igual me llevaron la atención. Si tú pudieras elegir una banda, así internacionalmente, cualquier época, cualquier país, una banda en la que a ti te gustaría hacer el guitarista. ¿Cuál y por qué? Fácil, Metallica. ¿Sí? Sí. Que tiene una ensalada de bandas. No, no, Metallica, me puede gustar el pop y todo, pero Metallica, Metallica. ¿Sí? Haber llegado así como a pelearla con Kirk Hammett. ¿Ya? Y yo así, haber convencido a Headfield. No sé, mi sueño habría sido tocar esos clásicos, ¿qué ché? Y poder hacer todo bien así, pero que fuera lo máximo, ¿qué ché? Ya, pues entonces tócate algo de Metallica, vos. ¿Qué sabés tú si nos están viendo en este momento? Ya, es divertido porque como que nunca toco Metallica ni nada, salió la respuesta chistosa, pero Metallica para sonar como Metallica le saca a los medios de la discusión y suena algo más o menos así. No, 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 no. Excelente. No haría, bueno, que haría... No haría fallado, ¿qué ché? No me da la mano. No haría fallado. Pero mi sueño era hacer Kirk Hammett. Oye, ¿cómo te proyectas tú como músico? Tú estudiaste música, ya estás dedicado completamente a la música. ¿Dónde querés llegar? Quiero llegar al punto en que como que se me reconozca el trabajo que he estado haciendo todos estos años. Te mentiría un poco el que no quisiera un poco de reconocimiento en dinero también, ¿cachai? No es fácil hacer esto gratis todo el rato o simplemente recibir las flores, ¿cachai? Oye, qué bueno tu grupo, qué bueno tu grupo. Y después igual te, no sé, te rueguen que lo pongáis en la lista, ¿cachai? Y no paguen lugar, ¿cachai? Entonces, siempre es complicado. Nunca lo ven como la cresta que se saca uno. ¿Cuál es como tu visión de la música chilena? ¿Mi visión de la música chilena? ¿Puedes repetir la pregunta? No lo entiendo. ¿Cuál es tu visión, entonces, como de la música chilena? Yo creo que ahora es de un momento como dorado igual en la música chilena, ¿cachai? Sobre todo respecto al pop, ¿cachai? Hay grupos chilenos que la están haciendo bacal, los mismos Astro, ¿cachai? Un saludo a Lotta, que es el batido de fármacos también, ¿cachai? Que se nos va de repente, se nos pierde harto tiempo por Astro, ¿cachai? Por lo mismo que está bien ocupado, ¿cachai? Astro, Jepe, la Jaira Mena, que hace rato ya la están haciendo, ¿cachai? ¿A ustedes también les gustaría como exportar su música? Sí, obvio, obvio. ¿Tienen planes como de repente de, no sé, pescar sus cuestiones y irse a otro país? No, no es como tanto irse a otro país, pero poder tirar la mechita para allá, porque allá es como... hay mucha gente, ¿cachai? ¿Allá dónde? En países como México, España, mucha gente que está dispuesta a escuchar, ¿cachai? No es como que saliera un segundo de la radio y te cambian, ¿cachai? Oye, ¿te imaginaste alguna vez cuando erís más chico que terminar dedicado a la música? ¿O tenías aspiraciones de otras cosas? No, quería ser director de videoclips o películas. Ah, ¿sí? Sí. Veí mucho MTV. Sí, harto MTV y me marcó el Club de la Pelea. ¿Ya? ¿Fuede clave esa película? Ese director, el David Fincher, como cómo hacía ver la hueá tan cool así. Para mí me rayó la cabeza, de hecho, estudié audiovisual un año, por eso. Ya, pero la música te llamaba mal. Sí, la música estaba por sobre, ¿cachai? Mucha entrega con fotografía, no me la cuento. Era pésimo fotógrafo. Creo que si está la inquietud, tenés que hacerlo que tú sin typos. Entonces, si es tu pasión, sí, la normal. Oye, Rodrigo, tú también me estabas contando que participas en otros proyectos. Miss Garrison. Claro, Miss Garrison. Antes de Pharma, que tocaste mucho a otras bandas. ¿Qué es Miss Garrison? A la gente que no lo conoce. Bueno, Miss Garrison es una banda de punk, electrónica, tienen varias cosas ahí, ¿cachai? Llevo tocando como dos años con ellos y reemplazando al guitarrista original de ellos, Matías López, que vive en España. Ellos se fueron a Europa un año, yo los reemplacé un año antes a que se fueran. Se fueron a Europa, volvieron y volvieron conmigo. O sea, es como el Dave Navarro de la institución. Ya. Claro, y el otro sería fruchante, el otro guitarrista. ¿Dónde la gente puede buscar a tu banda? Bueno, en Facebook. Busquen a Fármaco, va a salir la banda al tiro ahí. En Twitter creo que Fármacos, no, Fármacos con dos F, Fármacos. Y Miss Garrison también está en Facebook y pueden encontrar toda la información ahí. Ahí van publicando igual las tocadas y cosas así. Sí, con Miss Garrison y con Fármacos. Oye, ¿y tienen algún LP? ¿Está en algún lugar donde descargable o algo así? ¿O se puede comprar? Sí, en el mismo Facebook está el link para libre descarga de LP. Es por medio de Beast Discos de Concepción. Así que saludos a todos los de Beast Discos también. Así que ya saben cómo unir a Fuzzbox. Métanse a las páginas y escuchen a las bandas que nosotros les presentamos aquí porque son bandas buenas, de calidad y es música chilena. Así que hay que apoyarlas. Así que, Rodrigo, muchas, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Paula y a Fuzzbox. Y también yo les quiero dar muchas gracias a toda la gente que nos visita, a la gente que se metió a nuestro Facebook, a nuestro canal de YouTube, a nuestro Twitter. De verdad, sigan metiéndose porque siempre vamos a tener videos nuevos y cosas choras que presentarles. Y también quiero agradecer a Salas de Enseño Reptil por prestarnos este maravilloso espacio. Y son salas que están disponibles. Así que si tú estás buscando un lugar donde enseñar con tu banda o un lugar donde grabar demos, es un muy buen lugar. Así que los dejo invitados para el próximo capítulo de Fuzzbox. ¡Chau! ¡Chau!